Quiero cantarle a mi pueblo Con toda la voz que tengo Como un hijo canta el padre Con ese amor verdadero Como un hijo canta el padre Con ese amor verdadero Aquella calle tan larga Que cruza el pueblo hasta el puerto Ayer cubierta de tierra Y hoy en ella el pavimento Ayer cubierta de tierra Y hoy en ella el pavimento Recuerdo tu vieja plaza Toda rodeada de bancos Donde pasé tantas veces Con mi novia de la mano Donde pasé tantas veces Con mi novia de la mano Como yo voy a olvidarte Mi vieja escuela primaria Aquel patio los maestros Los amigos de la infancia Aquel patio los maestros Los amigos de la infancia Por eso es que yo te nombro Con mi novia de la infancia Con mi guitarra y mi canto Hernandarias sos la flor De este gran suelo entrerriano Quiero cantarte Quiero cantarte Hernandarias Con todos mis sentimientos A tus calles arboladas A tu barranca A tu puerto Aquel muelle solitario Que guarda tantos recuerdos De los viejos jornaleros Y barcos que no volvieron De tu gente De tu gente que ahora está De los otros que se fueron Por eso es que yo te canto Mi viejo y querido Mi viejo y querido pueblo Hernandarias sos la flor De este gran suelo entrerriano Mi Hernandarias sos la flor De este gran suelo entrerriano El sol se asoma Sobre la barranca Con la escalera va bajando Un pescador El viento norte juega Y juega entre los sauces Y es el flotante Imponente espectador El viento norte juega Y juega entre los sauces Y es el flotante Imponente espectador Y es un barco Y es cero el que se acerca Pletero de riqueza regional En un marco de nubes y de cielo Lo acompaña la enseña nacional Que en un marco de nubes y de cielo Lo acompaña la enseña nacional Que paisaje Hernandarias tu paisaje Colorido motivo de un pintor Que inspiró Tornicoplas al cordaje De la entrerriana guitarra De un cantor Que inspiró Tornicoplas al cordaje De la entrerriana guitarra De un cantor Y cambiando el paisaje Barranquero El memoria De la gente Que llegó Con fe Con esperanza Extraordinaria El mil ochocientos setenta y dos Con fe Con esperanza Extraordinaria El mil ochocientos setenta y dos Aparece Imponente Y a pocos metros Recordando Aquel paso Por allí El monumento Erigido A la comarca Fundadora Del pueblo Que está aquí El monumento Erigido A la comarca Fundadora Del pueblo Que está aquí Que paisaje Hernandarias tu paisaje Colorido motivo De un pintor Que inspiró Tornicoplas al cordaje De la entrerriana guitarra De un cantor De un cantor Que inspiró Tornicoplas al cordaje De la entrerriana guitarra De un cantor Cuando suplique tu amor Orgullosa Orgullosa me mirabas Y con desprecio jugabas Con mi pobre corazón Voy a pedirle a mi pobre corazón Y con desprecio jugabas Que ver que tú no me amabas Ya nada me consoló Pero verás Pero verás Cuando estés muy sola Solita y sola Tú sufrirás Y ya verás Cuando estés tan sola Solita y sola Tú llorar ¡Gracias, palmito! ¡Gracias, palmito! Me encantan ustedes, animan Pero verás Cuando estés Solita y sola Tú sufrirás Tú sufrirás Y ya verás Cuando estés tan sola Solita y sola Tú llorarás ¡Gracias, palmito! ¡Gracias, palmito! ¡Gracias, palmito! ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Ezas palmitas! ¡Gracias, palmito! ¡Gracias, palmito! Pero sin pedir permiso Estoy buscando en tu generín Buena suerte para mí Quizás cambie mi destino Por el tuyo para bien Te cantaré mis canciones Así podrás entender Cuidado de año pasado Esperando que saliera Si esto real te da locura Culpable es tu corazón Dale, negrita, anda abriendo Dale, que no espero más Que soy todo enamorado Abre y déjame pasar Dale, negrita, anda abriendo Dale, que no espero más Que soy todo enamorado Abre y déjame pasar